Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a repasar las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad Pero antes os recuerdo que ahora mismo estaré en directo con Ibai y con Sergio Ferra Dando el estreno del equipo de Counter Strike 2 de Movistarco Y os dejo los enlaces en la descripción porque va a ser un día largo y por lo tanto habrá muchos partidos Así que dicho de esto vamos al lío Primer clip, pone Psych 5K Vamos a ver como se la gestiona, mapa de vértigo Tira ese molotov para denegar el roseito de corta No ve a nadie El transfer es una maravilla 4 kills con el transfer Ostias, eso es duro, es muy complicado Vale, tenemos a Monesy, Diggle en mano De hecho es la Diggle de la colección de la Cobblestone, ¿no? Menuda santísima barbaridad Y este clip ha sido en la liga más difícil del mundo, por lo tanto tiene más mérito Y continuamos con un clip que dice mi jugada más ridícula jugando desde hace 15 años Vamos a ver Ok, prefire Perfecto, mata al primero Ya veo por donde van las cosas Valvan Gesso tiene un brechino A este la han reportado 20 veces en esa partida En fin, seguimos No puedo esperar a que me llamen Cheto Vamos a ver Primero, segundo Ha sido rápido pero precioso, cabrón Qué buena Hei Ha, ha, ha rél Ha Jupiter Wooi Bye by sorry hay ov La mejor diga el DNA Se llama Poseidón Vamos a ver Primera kill Creo que ha matado al Delumo Ostias Le está quedando un clean de cojones Le ha quedado muy Muy bonito El Ace más rápido En Counter Strike 2 Vamos a verlo Ostias Ostias No sé si sea más rápido Pero no ha estado nada, nada mal El mejor click que me he sacado con la 5-7 Vamos a verlo Vale, matar primero Segundo Tercero Ostias Ostias En plan, el sonido es increíble El quinto con la 5-7 también Con el AWP Bueno Ha sido una brutalidad Como ha sonado Ok, tenemos otro Clash 1 para 5 en este caso Ok Vale Mata primero Que sale de jungla El de Firebox Que se lo carga Tercero Cuarto Están todos al lado Y no han podido tradearle Que barbaridad Guay el de eléctrico Me cago en la leche Ace Vale, vamos a ver Anza flash Con la XM Como va este arma Que bien Hay visto ese momento en el cual se ha parado Para Ahí me arra la cabeza Ha estado muy, muy top Un Ace en un segundo Voy a ser este arma Rápido A ver Granada Se ha cargado Con una granada 4 personas Y al último con AWP En fin Ahora toca la segunda sección Fail sin momento gracioso Empezamos con el primer clip Que dice Me conocen Me conocen Por mis flicks Está la gente que le conoce Por cuando es un crimen Y a este tío Le conocen por el flick Sensacional Que ha metido A su compañero De equipo Disparo loco Vamos a ver Está apuntando A palacio Qué chulo le ha quedado Estas vainas Las voy a probar Porque es que quedas Como si fueras El puto AWP Menuda barbaridad No te creo Door stack Cuidado Rops No veas esto Pero esto ¿Esto no se supone Que estaba arreglado Counter Strike 2? Vuelve lo fantasma Del pasado No De CSGO Mamma mía Mis amigos y yo Estábamos ¿Cómo decirlo? Mazing around No me sale Estábamos como Haciendo el bobo Intercambiándonos de equipo Y esto ha ocurrido O sea En casual Estaban intercambiándose De equipo Todo el rato Y puedes reaparecer En el spawn enemigo Qué cojones O sea No lo sabía Yo lo había visto En partidas normales Nunca en casual Último clip Que dice Bunny Hop Vamos a ver No ha sido El mejor Bunny Hop De la historia Y con esto Chicos y chicas Acabo el vídeo Del día de hoy Deseando que lo hayáis Pasado bien Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis Madre mía Qué hostia Joder Gracias Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao No olvidéis No olvidéis No olvidéis No olvidéis Gracias.